Martín es un joven, resultó lesionado al ser atacado con un arma de fuego. Esto en la colonia Josefa Sosaya, municipio de Guadalupe. Adelante Agustín, buenas tardes. Mario, licenciada, muy buenas tardes. Este ataque ocurrió hoy por la mañana en los límites de la colonia Josefa Sosaya y Eduardo Caballero, junto a un parque público y a unos 100 metros de una escuela primaria. Este hombre afectado, él se desplazaba en su camioneta GMC tipo pick-up de modelo no reciente cuando de pronto la unidad le falló a escasos metros de su domicilio. Se bajó de la unidad y en ese momento pasaba un hombre joven a bordo de una bicicleta quien se ofreció a ayudarle a revisar la falla del vehículo. En ese momento, el desconocido sacó un arma de fuego corta y le disparó a corta distancia a la persona que iba en la camioneta o a la que le había fallado su vehículo, dejándolo con al menos cinco heridas y en condiciones delicadas. Este incidente fue reportado hoy por la mañana en las calles México y Perú, en territorio de la colonia Josefa Sosaya. Jesús Antonio García Oliva, de 32 años, resultó con dos heridas en la pierna derecha, dos en el abdomen y una masa en sedal a la altura de la nuca. Desde el sitio del ataque, frente a un parque y a 100 metros de la escuela primaria, Raúl Betancur Rodríguez corrió hacia su domicilio en una calle cercana, donde pidió ayuda mientras que el agresor escapó. García Oliva trasciende que tiene antecedentes penales por robo, violencia familiar y daño en propiedad ajena. Él fue trasladado en una ambulancia al hospital universitario, donde es reportado en condiciones delicadas. Por el momento, las autoridades, en este caso la Fiscalía del Estado, investiga los hechos para identificar al responsable de la agresión y también el motivo que habría tenido para llevarla a cabo. Es el reporte desde el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Agustín, gracias por la información. Buenas tardes. Con esto hacemos la pausa.